Yotuberos, Photoshop tiene una herramienta llamada tampón de motivo y sirve para rellenar el fondo de cualquier imagen o fotografía con motivos o texturas varias como la que usted está viendo aquí. Hoy vamos a aprender cómo se hace para usar tampón de motivo y descargar nuevos motivos o rellenos para Photoshop ya que por defecto solo vienen dos motivos como lo que usted está viendo aquí. Ahora abramos la página myphotoshopbrushes.com que tiene texturas o motivos gratis para instalar en Photoshop. Ahora damos un clic sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar motivos gratis para Photoshop. Y también aparece este link para aprender cómo borrar a una persona de una fotografía y otros links para editar imágenes con Photoshop. Para este ejemplo pulsamos sobre este pack de motivos que instalaremos en Photoshop. Inmediatamente se abre esta página y damos un clic en Download. Lo ideal para principiantes es usar el navegador Google Chrome ya que traduce las páginas al español y aquí se ve la descarga de los motivos o texturas para Photoshop. Ahora arrastramos el motivo al escritorio tal como usted lo está viendo aquí y vamos a Photoshop. Ahora abramos la herramienta tampón de motivo, pulsamos esta ventana y damos un clic en esta flecha y se abre esta ventana. Ahora pulsamos sobrecargar motivos y se abre esta ventana. Ahora abramos el archivo WinRAR y después arrastramos esta carpeta que contiene los archivos. Ahora solo tenemos que pulsar el nombre que aparece aquí e inmediatamente aparecen las texturas. Ahora vamos a aprender cómo usar los motivos. Ahora damos un clic en Archivo, damos un clic en Nuevo. Para el ejemplo en altura ponemos 600 y acá vamos a poner 400. Y acá ponemos blanco, así de simple y después damos un clic en OK. Ahora abramos la herramienta tampón de motivo. En esta ventana damos un grosor de 100 para el ejemplo del tutorial. En esta ventana elegimos un motivo y solo tenemos que empezar a pintar o rellenar el fondo completo del lienzo, así de fácil y sencillo. Ahora arrastramos la imagen de una persona dentro del lienzo. Dando un clic en Colocar desaparecen estas líneas. Con la herramienta mover podemos mover la imagen a cualquier lado del lienzo. Ahora si deseamos cambiar el motivo nos dirigimos a la herramienta ventana. Después nos dirigimos a la herramienta capas. No le tema a capas ya que es muy fácil de usar. Acá nos indica que en esta capa podemos seguir pintando acá. Si pulsamos en esta capa vamos a pintar la chica. Entonces vamos a cambiar el fondo. Después nos dirigimos a herramienta tampón de motivo. Y después elegimos este motivo para pintar. Y ahora solo tenemos que pintar sobre el mismo fondo y hemos terminado. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este video. ¡Suscríbete al canal!